¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Un pase hospital que por suerte no terminó en hospital Y hay un nocon por parte del equipo del Newland Primer scrum del partido para Tabancura Veamos cómo andan las formaciones fijas Juego para Tabancura Buen balón Quería meter el handoff pero el tackle fue más persistente Ahí al rack Juego para Tabancura Quería hacer una carrera negativa Pero no alcanzó a agarrar suficiente momentum Para romper la defensa Tabancura que ahora busca la punta Buscaba para el offload pero lo tienen sellado arriba Lo quieren sacar de la cancha Así lo logran Va a ser line out para el colegio Newland Un partido con poca continuidad por el momento En estos primeros minutos Se viene el Newland Se viene el Newland Balón que era para la torre pero le llegó al jugador de atrás Fortuito pero exitoso Y ahora la pierden allá En ese rack Recupera Tabancura Tenía un tackle lanzado ¿Cómo lo controló? Newland que quería robar No alcanzó a hacerlo El juego sigue ahí para Tabancura Desde el rack Desde el rack Transmite Nuevamente Por fuera pisa para adentro para que no lo saquen Mantiene vida esa pelota Y termina cometiéndolo con No El balón va para atrás Dice el árbitro Bueno el tackle Juega el equipo de Tabancura Eso un balón no puede meter las manos en el rack Ya estaba consolidado señor Penalazo Juego para Tabancura Se lanza la carrera solo Corazón valiente Y ahí no con Clarísimo Y scrum para el Newland Mantenemos la tónica El juego trabado Ambos equipos se estaban empujando Ambos equipos se estaban empujando Ambos equipos se estaban empujando Y es scrum para el equipo del Newland Saca el 9 De los pies del 8 Van jugando por el lado ciego Bueno el tackle de Tabancura Balón que lo mantiene vivo No, no lo mantiene vivo Si lo mantiene vivo Estamos esperando el cobro Hay un penal a favor del equipo Del Newland Balón complicado Buena carrera Bueno el off-low también Mantiene vivo el balón El equipo del Newland Falta uno que enderece la carrera Todos corriendo diagonal Finalmente no les queda espacio afuera Y buscando recuperar esa pelota Ahí no con Y un balón que se va por el costado Puede ser line o scrum Para el equipo del Newland En posición muy ventajosa Estamos ya ingresando A las 22 de Tabancura Casi ¿A qué hora ha jugado, profe? ¿Qué son las dos? Viene el scrum para el equipo del Newland Y el 9 que le costó ingresar Un partido más y jugamos ¿Este partido? No, más ¿Viene el otro? ¿Viene la roca? Se viene el scrum para el colegio Newland ¿Cómo se llama el actor principal? El Newland Space Buena la presión del 9 de Tabancura No, ahí off-sides el árbitro No es buena la presión Está jugando con ventaja de penal El equipo del Newland ¿Cuál es esa película? ¿En esta segunda? Es que roban out Roban out Bueno, el juego del Newland ¿Cómo se pasa a jugadores? Da el off-load Complicado off-load Ahí Ojo con los off-load Cuando el jugador ya viene dispuesto A pasar el rack Y nuevamente buscando ahí La cachagaña Tratando de pasar al equipo El Newland Con la finta Opa, muy frontal El jugador del Newland No le fue muy bien Y sigue el juego Para el equipo verde Se toma su tiempo Arma bien Muy bien visto el espacio Qué buen trae por parte del Newland De la MAG Para jugar con la célula Y finalmente el jugador Que por detrás Hace una carrera hacia el ciego Donde no había base Defendiendo el rack Y le da el espacio Preciso para poder marcar Este trae El marcador que va 5 a 0 A favor del Newland Y una Patada al frente De la H Veamos si pasa O si veremos otro palo Y buena la patada El marcador va 7 a 0 A favor del Newland El colegio Newland Estamos ya A la mitad del partido ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mayo Va a patear el colegio Tabancura Y se lanza la carrera al forward Hay un offload Muy complicado De River Pass Que termina siendo No con Hay que entregarla antes Cuando se cuadra No cuando la presión Ya está tan encima Difícil sacar algo De calidad ahí Y va a ser Scrum para el equipo De Tabancura Newland Que pierde el balón Va a ingresar el balón Ingresa balón Complicado Bueno el Scrum de Newland La pudo haber robado La entrega con el pie De emergencia Al 9 Bien pensado Bueno offload Transmite Endereza la carrera Ay se le cae Tratando de buscar Un offload O pasando el rack Aún no lo tenemos claro Pero el tema es que Newland está jugando Ahora con ventaja Como se agachó el ref ahí Logra pasar El colegio Newland El último jugador Que lo taclea Viene el apoyo Como llegó a defender Ese rack Muy bien Offload Pobre eso Rayer Paz Transmitiendo Endereza y carrera Bueno el cruce Complicado el pase Juego Sigue el juego Para el equipo De Newland Transmite hacia el otro lado Va hacia la otra punta Punta a punta Jugando Un salteo Y es un balón a piso Se quiebra ahí un poco La energía con la que venía Newland Veamos que sale de este rack Es un pick and go Habían pocos jugadores ahí Sigue siendo el equipo Newland El que lleva la pelota Nuevamente otro pick and go Tiene que defender la base Tavancura Si no le van a seguir abusando Todo esto Bueno Y nuevamente por la base Ingresa el equipo El Newland Para marcar un try Marcador 12 a 0 A favor del equipo verde En tres fases consecutivas La defensa de Tavancura Que afloja Al defender la base Que es lo que lleva A este try Del Newland Que aprovecha la situación Al darse cuenta De esta falencia defensiva Se viene la patada Es buena la patada El marcador va 14 a 0 A favor del equipo Del colegio Newland Cabe destacar Que el colegio Newland También tiene un equipo Me parece que Primera B o desarrollo Si la memoria No me fallas En primera B Tiene equipo adulto En el torneo De la asociación De rugby de Santiago Bueno, bueno, bueno La presión Que hace Tavancura Recibe Newland Y recibe rápidamente Un tackle Un tackle también Después de recibir La pelota Un pick and go Casi la roba Tavancura Bien la presión Ahí Como complicó Ese rack Recordemos Un rack lento Es para la defensa Eso Ay, le faltó Y le faltó complicado Recibir esa pelota Un tackle Tanto alto Sigue habiendo juego Para Tavancura Se mantiene la pelota En manos Azules No se que te había pasado No se que te había pasado algo ahora Quería ingresar Ay, quería darle a lo float No alcanzó a darlo Como la trata de salvar El jugador de Tavancura La trata de mantener viva Pierde metros Pero ahí está Con los balones en las manos Un float complicado Bueno, la finta Bueno, la finta Bueno, el jugador de Tavancura Quiere buscar la carrera Por la punta Y como la ingresa Junta las marcas Bien, el jugador de Tavancura Ahí se vio Empieza a asomarse El juego del equipo azul De los locales Sigue entregando Tavancura Ahora sí encontró ritmo Y encontró juego Se lanza a la carrera Controla Offload Ay, ese último Ese último pase Termina siendo No con Y con esto Se acaba el partido Marcador final 14 a 0 A favor del equipo Del colegio Newland